Bueno, el sistema de encendido de los teléfonos celulares se parece mucho al sistema de encendido de cualquier computadora o tablet. De hecho, si nosotros observamos el botón de encendido que tenemos aquí en esta tarjeta de un teléfono celular, observamos que están soldadas cierto número de terminales. En este caso, son dos terminales activas de este botón de encendido. Botón, de hecho, es un pulsador, es un botón pulsador, no es un interruptor como tal. Si ustedes observan aquí en la cámara, yo puedo oprimir el botoncito y el botoncito en el vástago se vuelve a posicionar en su posición original. Sí, entonces esa es la función de la orden de encendido. Por medio de este dispositivo estoy mandando una orden de encendido. Ok, entonces vamos a compartir para darles la información precisamente del sistema de encendido. Vamos a ponerle aquí. No más que está un poquito, este, un poquito delgadita la línea, entonces la vamos a aumentar para que se vea, ¿no? Entonces, este, vamos a ponerle acá, sistema de encendido de los equipos. Esto es en general, ¿eh? Equipos electrónicos, ¿sí? Electrónicos modernos. Sí, modernos. O sea, todos los equipos electrónicos modernos traen ese sistema. Y la base del sistema de encendido moderno, pues es lo que llamamos microprocesador, ¿sí? En el teléfono celular, pues vamos a tener un circuito integrado con cientos de terminales que se llama microprocesador. Al igual que en una motherboard de computadora, ¿sí? Y ese microprocesador, pues va a tener, pues puertos de entrada, de salida, puertos de entrada, ¿sí? Va a tener salidas, va a tener entradas, va a tener por dentro, pues una memoria que se llama RAM. Va a tener también internamente una ROM, ¿sí? Y en la ROM, pues va a haber programas que van a permitir los chequeos preoperacionales, ¿ok? Y vamos a tener externamente un sistema de encendido. Esta flechita, pues, nos va a decir que es la fuente positiva del vías o polarización, ¿sí? Que es el voltaje VCC de la batería. Pero, este, antes de ese voltaje de batería vamos a tener siempre una resistencia, una resistencia de carga. Y vamos a tener las dos terminales activas del pushbutton que acabamos de ver. Una de ellas va a ir hacia tierra, ¿sí? Si nosotros tomamos el multímetro, podemos medir esta terminal hacia tierra, ¿no? GND, que viene siendo el voltaje negativo o la referencia negativa. Entonces, en este punto, vamos a ponerlo de color rojo. En este punto, vamos a sacar una línea, precisamente, que se llama Power On. Y esa Power On, todo el tiempo va a tener uno lógico, un estado alto, ¿sí? Vamos a tener un voltaje en estado alto, así, ¿no? En este caso, el voltaje que vamos a tener aquí, si aquí tengo 3 volts, aquí vamos a tener 2.9, más o menos. En el momento que oprimimos este pushbutton, vamos a unir estas dos terminales de manera temporal, ¿sí? Se van a unir de manera temporal y voy a tener reflejado aquí un 0, entonces va a pasar de 1, lógico, a 0, ¿sí? O sea, 0.1 volt. Entonces, se va a generar un cambio, ¿sí? Durante un tiempo, el tiempo en que esté mi dedo oprimiendo, para después volver a su estado original, el 1. O sea, pasa de 1 a 0 y después regresa a 1. Esa se le llama flanco descendente, flanco descendente. Y es lo que va a detectar el microprocesador, precisamente, para comenzar a mandar las señales de encendido para la sección de video. Para audio y los transeptores y todos los demás procesos y las interfaces de usuario, pantalla, este, touch, ¿no? Pantalla, touch, etcétera, ¿sale? Entonces, ese es el esquema básico del encendido, del orden de encendido de un teléfono celular. Y que se ve reflejado, precisamente, con esta función, ¿sí? Esta función que nos permite verificar que con solo oprimir el botón, podemos verificar el estado del microprocesador. Si está bien o si está mal. Ok. Gracias.